Pero hay mucha preocupación también, justamente, en muchas mamás, en muchos papás, por el tema de los casos del streptococco piógeno. Es tremendo. Sí, la bacteria. Hay tres nuevas víctimas fatales, ya son 10, se contabilizaron 10. Ayer dimos la primicia, incluso, de un chiquito de dos años, de Olivos. Estaba yendo a un colegio privado de Vicente López, se fueron de vacaciones. En realidad salió del país con un cuadro de angina simple y terminó falleciendo en Miami. Bueno, se sumaron otros casos también, una chica en Catamarca, un adolescente en Chipoleti y un anciano de 77 años en la ciudad de Mar del Plata. Ahora, ¿qué pasa con esto? Desde el Ministerio de Salud, o sea, las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como de la provincia, del área metropolitana, digamos, llevan tranquilidad porque el propio Instituto Malbarán llevó a cabo análisis muy importante de la bacteria y llegó a la conclusión de que el genotipo dominante aquí en el mundo y en la Argentina específicamente es el que ya conocemos. Es decir, es el mismo del año pasado. El doctor acá, Donato, lo va a poder enfatizar esto. Es decir, es la misma bacteria que circuló el año pasado. No estamos ante una bacteria nueva. Esto es tranquilizador. ¿Por qué? Porque quiere decir que los infectados responden a los tratamientos antibióticos. Antibióticos.